Cambiamos sin querer Cambiamos de verdad Mudamos hasta cierto ausente En silencio al final Caemos sin querer En constante espiral Mi corazón muriendo Siente al fondo aquel man Amamos sin querer Igual que tú y yo Todos se acerran a su otro Como el último trajo de alcohol Y hoy nos damos con las manos En lugar de juegos lentos Tensa calma y deserción Y hoy nos damos con la boca Frases que arden como el hielo Claves que esconden uno Y nos dejamos con el tiempo Y nos dejamos huellas rotas Huecos rojos, negro ardor Así que aleja la navaja Y devuélvame tu cuerpo Que algo se acerca Música Música Mudamos sin querer Cambiamos de lugar Pero jamás volvemos Hacia el que la mente va Mudamos por la piel Mi rostro puede hablar Por los surcos del llanto De los sueños que se van Callamos sin querer Cerramos la cuestión Ahora por muy pensado Cambia ya su dirección Y hoy nos damos con las manos En lugar de juegos lentos Tensa calma y deserción Y hoy nos damos con la boca Frases que arden como el hielo Claves que esconden uno Y nos dejamos con el tiempo Y nos dejamos huellas rotas Huecos rojos, negro ardor Así que aleja la navaja Y devuélvame tu cuerpo Y piérdeme del tiempo Que ese Dios resueltó Así que aleja la navaja Y devuélvame tu cuerpo Oh, pon tierra de por medio Algo se acerca Oh, pon tierra de por medio Gracias por ver el video.